Es menester de reconocimiento al médico de la salud por el Día Internacional del Psicólogo que dentro del marco establecido, aunque la comunidad sanluisina se encuentra un poco renuente con la visita semanal para tratar temas emocionales, la psicóloga de salud pública municipal Laura Álvarez Ríos declara que son aproximadamente de 10 a 15 personas quienes acuen a la dependencia. Lo principal es cuando las personas ya se ven muy afligidas por alguna situación que ya ellos no pueden resolver, por ejemplo hablando de alguna depresión, de ansiedad o algún conflicto o de alguna pérdida que no han solucionado. Asimismo, dijo que quienes acuden con mayor frecuencia son los menores de edad, ya que estos sufren por sus etapas de la niñez o adolescencia, cambios hormonales como el surgimiento del bullying entre otros. Sin embargo, externa que las enfermedades que sufre el cuerpo humano van en coordinación con la salud mental. De hecho las enfermedades, casi el 90% de las enfermedades vienen siendo por cuestión psicosomático, o sea que vamos adquiriendo a medida de la vida cotidiana. Comentó que los ciudadanos acuden normalmente a las sesiones por estrés, depresión o ansiedad, por lo que invitó a los sanluicinos a desarrollar el hábito de asistir con el médico de la salud mental para tratar estos temas e incluso canalizar al joven o adulto que se encuentre en dependencia de alguna sustancia adictiva, entre otros. Julio Espinosa, Meganoticias.